Eduardo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Tal como lo hemos contado aquí en esta emisión de RTA Noticias, el 24 de diciembre se realizarán las votaciones en el municipio de Camarra para escoger al nuevo alcalde a raíz de la sucesión de hechos que se registraron durante el día de las elecciones en esa localidad y unos días antes. Como hemos contado, se ha dado a conocer por parte de la retrogría el calendario electoral que le vamos a mostrar a nuestros televidentes paso a paso de cómo se va a cumplir este calendario que se inicia hoy y terminará por allá el 26 de diciembre. Vamos a poner en pantalla este calendario que ha sido definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy, 3 de noviembre, se ha iniciado el proceso de inscripción de candidatos. Este periodo irá hasta el próximo 12 de noviembre cuando vence el periodo de inscripción de candidatos. Pastoralmente, dos días después, el 14 de noviembre, inicia el periodo de modificación de candidatos inscritos. El 20 de noviembre, vence el periodo de modificación de los candidatos inscritos. Dos días después, el día 22 de noviembre, es la publicación de candidatos inscritos definitivamente. El 24 de noviembre, un mes antes de las votaciones, vence el plazo de modificación de inscripción de candidatos por revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción del candidato. El 9 de diciembre es la fecha límite para la designación de los jurados de votación. El 11 de diciembre es la fecha límite para la designación de las comisiones escrutadoras. El 13 de diciembre, ocho días antes de la votación, es la fecha límite para la modificación de candidatos por muerte o incapacidad física permanente. El 14 de diciembre, la publicación del listado de jurados de votación. El día 22 de diciembre, a más tardar a las 5 de la tarde del viernes anterior a la fecha de la elección, es decir, ese día 22 de diciembre, es la fecha límite para la postulación y acreditación de testigos electorales. El 22 de diciembre, se inicia la inmunidad de miembros y secretarios de la comisión escrutadora y claveros. El 23 de diciembre, desde las 6 de la tarde, se inicia la ley seca, que estará vigente hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Y el 24 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, es el día de la elección. Ese mismo día, comienzan los miembros de la comisión escrutadora, deben asistir a la sede de los escrutinios, a partir de las 3 y 30 de la tarde. Igualmente, inician los escrutinios municipales a partir de las 4 de la tarde, cuando se cierren las votaciones. Y así sucesivamente, se irán reuniendo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Posteriormente, el 26 de diciembre, si es necesario, habrá escrutinios departamentales aquí en la Rateraduría Nacional del Estado Civil, aquí en Baisupar. Ese es el calendario electoral, que ha sido publicado en inclusiva en el día de hoy por RTA Noticias y que permite, desde hoy, la inscripción de candidatos a la alcaldía del municipio de Gamarra hasta el próximo 12 de diciembre. Las elecciones, mientras todos en Colombia estemos celebrando la Navidad, en Gamarra estarán celebrando las votaciones. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.